La Asociación de Consumidores en Osorno, Región de los Lagos, valoró la solicitud de los diputados y diputadas quienes buscan que el Poder Ejecutivo fije y estabilice los precios de los productos básicos. Lo anterior se debe al alza en el costo de alimentos, combustibles y materiales de construcción, donde aseguran que el presidente Sebastián Piñera, en estado de excepción constitucional, tiene la facultad de hacerlo, aunque expertos difieran. Luis Álvarez, presidente de la Asociación de Consumidores en Osorno, valoró la medida, pero aseguró que esta solicitud ya se realiza a nivel nacional desde el año pasado. Ante el aumento sostenido del valor de los alimentos que compone la canasta básica y que las familias han podido palpar en los distintos supermercados, se hace necesario poder estabilizar los precios. Estamos en un momento de pandemia donde el Ejecutivo tiene la facultad porque estamos en un estado de excepción. Además, explicó que paralelamente la Fiscalía Nacional Económica investiga el sobreprecio que se ha registrado en materiales de la construcción y destacó que estas denuncias ya estén en manos de los parlamentarios de la zona. Por lo tanto, nosotros como organizaciones venimos desde el año pasado solicitando una banda de precios. Lo que están haciendo hoy día los diputados también se valora que puedan, de alguna forma, presionar al gobierno para que tome una decisión y se establezca una banda de precios para poder limitar el alza sostenida de la canasta básica, ya que está afectando a muchas familias a nivel nacional. Los diputados de la zona, Fidel Espinosa, Emilia Nullado y Javier Hernández, ya se sumaron a la petición de una investigación para determinar el origen de las alzas, de los precios de los alimentos, materiales de construcción y combustibles.